Soy el verbo que da acción a una buena conversación Y cuando tú me nombras sientes ganas Soy la nueva alternativa contra contaminación Y tú eres la energía que me cargas hoy Una arboleda que da sombra a tu casa Un viento suave que te soba la cara De todos tus sueños negros soy la manifestación Tú eres esa libertad soñada Soy la serenidad que lleva a la meditación Y tú eres ese tan sagrado mantra Soy ese juguito de parcha que te baja la presión Y siempre que te subes tú me llamas ya Tira la sábana, sal de la cama Vamos a conquistar toda la casa De todo lo que tú acostumbras soy contradicción Creo que eso es lo que a ti te llama La complicidad es tanta Que nuestras vibraciones se complementan Lo que tengo te hace falta Y lo que tienes me hace ser más completa La afinidad es tanta Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres tanta Cositas bellas que me hacen creer que soy Soy la levadura que te hace crecer el corazón Y tú la vitamina que me falta Soy ese rocío que se posa en tu vegetación Y tú esa tierra fértil que está escasa Soy la blanca arena que alfombra tu playa Todo el follaje que da vida a tu mapa De toda idea creativa soy la gestación Tú eres la utopía liberada La complicidad es tanta Que nuestras vibraciones se complementan Lo que tengo te hace falta Y lo que tienes me hace ser más completa La afinidad es tanta Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres tanta Cositas bellas que me hacen creer que soy Soy la locura que estremece Soy tu adicción Y tú eres mi felicidad, mi calma Soy una colonia que va en busca de liberación Y tú eres esa dosis de esperanza Soy la cordillera que en la distancia Te cura la visión con su elegancia De todo lo que él me intenta soy la frustración Tú eres ese reto que me encanta La complicidad es tanta Que nuestras vibraciones se complementan Lo que tengo te hace falta Y lo que tienes me hace ser más completa La afinidad es tanta Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres tanta Cositas bellas que me hacen sentir muy bien Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas